Uno de cada cuatro ganaderos españoles del vacuno está en edad de jubilación y solo el 11,6% tiene menos de 40 años. Estos datos pertenecen al informe realizado entre 2020 y 2021 a análisis del sector vacuno de carne español presentado por la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, Provacuno, el cual establece que por tipología de granjas casi el 99% de las explotaciones tienen menos de 400 vacas. Así lo explica el consultor agroalimentario y autor del estudio Manuel Lainez. El 99% son explotaciones que están en manos de agricultores, de ganaderos, de personas físicas y hasta el 99% son cooperativas, son SL, son comunidades de bienes, son empresas familiares. Ese es para mí importante porque a veces se tiene la idea de que el sector de la carne de vacuno está integrado por grandes explotaciones y no es así. El informe destaca que el 87% del sector se sitúa en el medio rural donde el sector el 40% de sus actividades están en áreas con riesgo de despoblamiento, una industria a la que la población femenina supone únicamente el 17% de las contrataciones, porcentaje que aumenta en la titularidad de las granjas según manifiesta el director de Provacuno, Javier López. Hay una cantidad importante de mujeres en el medio rural, el 40% de las granjas tiene una titularidad de la mujer, pero es absolutamente necesario ese relevo generacional y la presencia de esa mujer en ese relevo generacional. Sin la mujer en el medio rural este sector no existe. En relación al ámbito económico, las ayudas de la PAC supusieron el 37% de los ingresos brutos de estas explotaciones según los datos del Fondo Español de Garantía Agraria que contiene el estudio. Durante su presentación, productores e industriales del vacuno consideraron que los ataques a la ganadería se seguirán produciendo porque hay intereses en posicionar el mercado de la proteína vegetal.